A continuación, Salud Dental. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, presenta Salud Dental. Bienvenidos. Hola con todos, bienvenidos a un programa más de Salud Dental. En el programa de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la enfermedad periodontal y sus enfermedades asociadas, como son la periodontitis, la gingivitis y la perimplantitis. Primero vamos a comenzar hablando acerca de lo que es el periodonto. El periodonto, como ya vamos a ver en las imágenes, es el tejido que se encarga de dar soporte y protección al diente. Aquí podemos ver que el periodonto tiene cuatro elementos que lo conforman, que va a ser el hueso alveolar. El hueso alveolar es el hueso que va a rodear el diente. Si no hubiera diente, este hueso se reabsorbe. Entonces su función es esta, de soportar y proteger al diente. Tenemos también el cemento radicular. El cemento radicular es el elemento que rodea y sujeta a la raíz del diente. Si bien en la corona tenemos esmalte, en la raíz tenemos el cemento radicular. Tenemos también el ligamento periodontal. Si bien parecería que el diente está unido íntimamente al hueso, pues esto no es así. Más bien está separado por unas fibras de tejido conectivo que se llaman ligamento periodontal. Y por último, como cuarto elemento, tenemos la encía que va a cubrir ya sea parte del hueso alveolar como parte del diente. Vamos a ver en la siguiente imagen también cuáles son las principales enfermedades que afectan a este aparato de protección y de soporte de los dientes. Tenemos la gingivitis, la periodontitis y la periimplantitis. Vamos a empezar hablando de lo que es la gingivitis. La gingivitis es un estadio inicial de lo que es la enfermedad. Este tipo de enfermedad se va a caracterizar por un enrojecimiento de las encías, un sangrado. Se hacen las encías más sensibles, sangran con mucha más facilidad, como se observa aquí en la foto. También hay una hinchazón, hay una tumefacción de las encías. Y también puede haber cierto grado de retracción, es decir, la encía va a disminuir y se va a ver parte de la raíz. Entonces aquí podemos observar cómo esta enfermedad da este tipo de signos y síntomas característicos. Vamos a ver en la siguiente imagen también cuáles son las principales causas de la gingivitis. La principal causa de la gingivitis viene a ser la mala higiene bucodental. Cuando no hay una correcta técnica de cepillado, no hay un correcto uso también, no hay un correcto protocolo de cepillado. Uno no se cepilla después de comer, no se utiliza adecuadamente hilo dental. Va a producirse este tipo de molestias a nivel de las encías. También puede ser causado la gingivitis por procesos hormonales. Especialmente en las mujeres durante el embarazo o durante la menstruación, puede darse un aumento de estas molestias a nivel de las encías. También tenemos en pacientes con ciertas enfermedades sistémicas y que toman ciertos medicamentos, pueden tener una mayor tendencia a desarrollar lo que es la gingivitis. Vamos a ver en la siguiente imagen también. Aquí voy a explicar un poco de cómo es el proceso del cual se desarrolla la gingivitis. Como vemos, va progresivamente aumentando lo que son los signos y síntomas. Todo empieza generalmente por una mala higiene bucodental que permite que se acumulen bacterias sobre la superficie del diente. A esto se suman también los alimentos que consumimos, los cuales contribuyen a aumentar y formar lo que llamamos la placa bacteriana. Estas bacterias que se van acumulando, junto con estos restos alimenticios, se mineralizan y forman lo que son los cálculos dentales, que también se les llama comúnmente como zar. Frente a estos elementos inflamatorios es que el cuerpo humano reacciona, envía células reparadoras e inmunes a la encía. Entonces, lo que hace la encía es aumentar el tamaño para que los vasos sanguíneos puedan permitir que estas células lleguen. Entonces, lo que produce es el aumento del tamaño de las encías, la tumefacción, el enrojecimiento y también la mayor tendencia al sangrado. Estamos claros que en este punto todavía no hay destrucción de ningún tipo de elemento del periodonto. Se mantiene la integridad de la encía, la integridad del hueso, ¿sí? Por lo tanto, se trata de un daño reversible. Eso es importante recalcar, pero si esta situación progresa, vamos a desarrollar lo que es una periodontitis, que es lo que vamos a ver a continuación. Bien, aquí se puede observar cómo es un cuadro clínico de periodontitis. En una periodontitis vamos a encontrar un aumento de los signos y síntomas que encontrábamos ya en la gingivitis. Va a haber una mayor tendencia al sangrado, va a haber una mayor inflamación, va a haber una mayor retracción, mayor recesión de las encías, se va a ver más que mayor cantidad muchas veces de la raíz, ¿sí? Ya vemos que en algunos casos aparece movilidad dental, que no lo clasificamos por grados. Entonces ya vemos que hay mayor afectación, ¿no? Ya hay movilidad también. En muchos casos también se presenta supuración, como vemos en la imagen que está señalada con la flecha, que se observa que ya hay salida de exudado puro lento a través del diente. Y también tenemos un signo muy importante que es la aparición de bolsas. Como podemos ver en una de estas imágenes también, en la imagen de la izquierda, vemos la presencia de unos cálculos amarillentos en superficie del diente, que muy seguramente fueron los causantes de toda esta destrucción del tejido periodontal. Vamos en la siguiente imagen a explicar lo que es una bolsa periodontal. Aquí podemos ver donde dice la encía sana. Vamos a ver en el otro lado cómo la encía está inflamada, está entumecida, está roja, ¿sí? Entonces esta tumefacción, esta inflamación, este acúmulo de bacterias, conlleva la pérdida de hueso, conlleva que la encía se desinserde también del diente y por lo tanto que se forme literalmente una bolsa, un saco que nosotros llamamos bolso-saco periodontal, lo cual es un signo clínico que el odontólogo encuentra cuando hace el examen, ¿no? Entonces aquí ya estamos en el desarrollo de una periodontitis. Vamos a ver en la siguiente imagen cómo es el proceso de desarrollo de una periodontitis. Tenemos que comienzan a aparecer ya las bolsas, la encía comienza a aumentar de tamaño, a hacerse más tumefacta, ¿sí? Los pacientes, las personas no pueden llegar a limpiarse correctamente, lo cual conlleva mayor acumulación de bacterias, mayor acumulación de restos alimenticios, lo que va contribuyendo a que se profundicen estas bacterias hacia la parte más interna de las raíces, ya de la raíz, ¿sí? Comienza a ver ya una destrucción de los tejidos blandos que rondean al diente. En muchos casos puede ya comenzarse a observar parte de la raíz también, ¿sí? Las encías también disminuyen de tamaño. La raíz, como ya expliqué, comienza a estar expuesta y también comienza a haber ya una destrucción del hueso alrededor de la raíz. Por ende, esta pérdida de hueso y de encía es la que causa la futura movilidad y posible pérdida de los dientes cuando ya son casos más avanzados de periodontitis. Vamos a ver cómo sigue el proceso. Cuando ya es una periodontitis más severa, ya lo que se produce literalmente es una pérdida del diente por esta patología. Y como ya había explicado anteriormente, la pérdida de un diente ya conlleva disfunción masticatoria, alteraciones en el habla. También hay cambios estéticos importantes cuando ya el paciente comienza a perder sus piezas por este tipo de enfermedad. Y también se ha visto en estudios clínicos, en estudios médicos, que las bacterias que producen este tipo de enfermedad periodontal también pueden contribuir al desarrollo de otro tipo de enfermedades sistémicas. Por ejemplo, tenemos que están asociadas con enfermedades cardiovasculares. Se han encontrado este tipo de bacterias causantes de la periodontitis en placas, en placas de ateromas de pacientes con enfermedad con cardiopatías isquémicas, por ejemplo. También existe un riesgo elevado, no elevado, un riesgo de desarrollar, de que una persona, una chica, una mujer embarazada, desarrolle un parto prematuro debido a la presencia de enfermedad periodontal. También hay una asociación entre enfermedad periodontal y la progresión de la diabetes, de la demencia también, hay estudios que revelan. Entonces, como podemos ver, no es algo que solo afecte a nivel de la cavidad oral, sino que si no es controlado puede también afectar a nivel sistémico y contribuye al desarrollo de otro tipo de enfermedades. A continuación vamos a ver este video donde se explica cómo se desarrolla la enfermedad periodontal. Aquí podemos observar cómo es una encía sana, si es una encía. Aquí podemos ver los elementos que ya expliqué. Aquí hay las bolsas periodontales, como se observa la acumulación ya de cálculos de placa sobre la superficie del diente, con el consecuente desarrollo de la bolsa periodontal. Aquí podemos ver cómo los odontólogos realizamos el sondaje de las bolsas. Podemos ver que es muy difícil de limpieza una vez que el paciente, una vez que ya hay una bolsa periodontal. Aquí podemos ver cómo sigue profundizándose este saco. Y aquí se puede ver cómo ya es una encía enferma, es una encía patológica, ya un deterioro de todo lo que es el sistema de soporte. Podemos ver cómo el hueso se ha reducido bastante. Entonces, en estos casos ya va a necesitar un tratamiento más enfocado al tratamiento y tal vez un tratamiento hasta quirúrgico, ¿no? Para evitar que pierda la pieza dental. Pero, ¿cuál es la importancia? Aquí vamos a ver el último tipo de enfermedad asociada al periodontal, que es la perimplantitis. En este caso, si bien los implantes dentales son elementos que no están vivos como un diente, el tejido alrededor de estos implantes también puede enfermarse, también puede infectarse y, por ende, también puede perderse y conllevar a la pérdida del implante. ¿Cuáles son las causas? Puede ser la más común es la infección bacteriana, pero también puede ser debido a una sobrecarga funcional. La sobrecarga funcional es cuando le damos demasiada fuerza masticatoria a un implante y comienza a perderse hueso y encía. Entonces, ¿cómo se caracteriza la preimplantitis? Como se ve en esta imagen, y es más avanzada este grado de preimplantitis y hay pérdida de hueso, hay movilidad del implante y pérdida de los tejidos. Cuando es un estadio más avanzado, ya el implante prácticamente a veces hasta sale por sí solo. El paciente viene con el implante en la mano, que se ha pasado en muchos casos por la preimplantitis. En estadios iniciales, bueno, ahorita no explicamos tanto los tratamientos, la preimplantitis puede controlarse, igual que la periodontitis, igual que la periodontitis, ajá. Pero si sigue avanzando, ya va a ser inevitable, inevitable la pérdida del implante o en caso de la periodontitis, la pérdida de la pieza dental natural del paciente. ¿Y cuál es la importancia de conocer esto de las enfermedades que afectan a la encía y al hueso? Y a raíz, que esta es la segunda causa más común de pérdida de piezas dentales. Puede ser que la pieza dental de alguien esté totalmente sana, sin ningún tipo de caries, sin ningún tipo de restauración, totalmente íntegra. Pero debido a la enfermedad periodontal puede llegar a perderse. Entonces, es la segunda causa más común de pérdida de piezas dentales. Entonces, hay que estar muy atentos a esto. ¿Cuáles son los métodos de prevención de la enfermedad periodontal? En primer lugar, una adecuada higiene oral. ¿Esto qué conlleva? Una correcta técnica de cepillado dental. Cepillado dental que sea mínimo dos veces al día, que es lo que recomienda la OMS durante tres minutos. El uso de hilo dental también es muy importante. Pueden utilizarse también coadyuvantes a la higiene oral, como los enjuagues bucales, por ejemplo. Recordamos que sea sin alcohol, también pueden ayudar. Pero lo más importante es la correcta técnica del cepillado. Y el cepillado, como explicaba, mínimo dos veces al día. También es ideal tener una dieta saludable. Va a ayudar también a la salud de lo que es el periodontal, lo que es la boca. No fumar. ¿Por qué no fumar? Porque muchos estudios revelan que los pacientes fumadores tienen mayor tendencia a desarrollar enfermedad periodontal y a que esta enfermedad, una vez establecida, sea difícil de que se vaya. Una vez que se controla, muchas veces vuelve a aparecer. Entonces, se recomienda no fumar o fumar lo menos posible. Y también es muy importante que haya un control y profilaxis dental regular por lo menos dos veces al año. Es decir, cada seis meses es muy importante que el odontólogo haga un control para ver cómo está. No solo la salud de los dientes, sino también, como explico, la salud de los tejidos que rodean al diente, que también es muy, muy importante. Vamos a ver en la siguiente imagen, también, un poco de acerca de dónde estamos localizados. Nos localizamos en el Centro Médico Meditrópoli, en el consultorio 509. También tenemos nuestro local en la Plaza Intervalles, en Cumbayam. Ahí están los números donde pueden localizarnos. Y quiero comentar que por este mes, por el mes de las mujeres, tenemos unas promociones para ellas que incluyen profilaxis dental y blanqueamiento dental con el 50% de descuento. Y también recuerden que los pacientes que vengan de parte del programa de televisión no tienen costo la consulta. Espero que les haya gustado el programa de hoy. Esto ha sido todo. Que tengan un buen día. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Salud Dental. Hasta la próxima.